Director Departamental de MIDE, Matías Silvera, gracias por atendernos. Está culminando el invierno en los próximos días. ¿Cuál es el balance justamente de este invierno en el trabajo desde el Ministerio? Bueno, la verdad que sí, está terminando esta etapa del año que la verdad ha sido... Nosotros consideramos que ha sido menos intensa que años anteriores. Sin dudas, el servicio ha funcionado muy bien, hemos tenido muy buena aceptación, muy buena concurrencia y hemos podido articular con las diferentes instituciones locales para que funcione de la manera adecuada, fundamentalmente obviamente con la Intendencia Departamental quien nos brinda el espacio físico y la alimentación todos los días. ¿Hay algún censo que hayan manejado en este invierno? ¿Cuántas personas pasaron hasta el momento por el lugar? Sí, actualmente contamos con aproximadamente 65 personas diferentes que han pasado por las instalaciones del hogar de invierno y un promedio de entre 9 y 14 personas diarias. En algunas oportunidades ha sido mayor y en algunas menor, pero aproximadamente esos son los números. No se han presentado inconvenientes que hayan ameritado otro tipo de intervenciones, así que lo rescatamos como algo positivo. Muchas gracias. A ustedes. Gracias. 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 Gracias.